¡Micky, busca a Mickey Mouse! ¡Feliz cumpleaños, mi niño! No, 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 no. No manches, jefa, no seas ridícula. Mira, mira tu regalo. Ábrelo, mi niño. No, déjate de tonterías. A ver, ¿quién te dijo que a mí me gusta ese ratón? No, 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 ¿sabes qué? Nomás malgastando el dinero. Nomás malgastando el dinero. Mi amor, ¿qué nos pasó? De pronto creciste y ya no dejaste que te diera mi cariño. Eras un niño tan tierno. Dios mío. Ayúdame con esta frustración que me da este niño quejumbroso. Lo quiero mucho, Dios mío. Ayúdame. En la radio un cochinero. Pélate el cantón que hasta ya lo torcieron. No, 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 no. ¡No! Vieja pasguata. ¿Qué andas haciendo aquí en mi cuarto? Discúlpame, hijo. Es que no me siento bien. Estoy viendo un poco borroso. ¡Ya me tienes bien harto! Mira, quiero saber si ya conseguí ese trabajo porque llegaron los recibos. Pues no me alcanza para comprar mis pastillas para la presión. Ay, no, 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 no. Ya te dije que yo no voy a trabajar. Así que no andes de piojosa. Acuérdate que tú me tienes que mantener a mí. ¿Ok? En sus pastillas se hubiera pensado antes de ponerse a hacer su fiestecita esa. ¿Y qué estás haciendo aquí en mi cuarto? Ándele. Salte, 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 salte. Vámonos. Sáquese. No, la quiero ver aquí. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Ya es muy tarde. No he podido dormir, nada. Me tenías muy preocupada. Ya le dije que no me ande esperando. Ay, mi hijo, pero es que me preocupas. Además, ni contestas el celular. Y pues yo me quedo con el Jesús en la boca. No quiero que nada te pase, mi hijo. Mira. Dime, ¿en qué andas metido? Sí, ándale, vayas a dormir mejor. No seas metiche. Ay, pero yo podría ayudarte. Pero nada. Y ya me voy a dormir. Y también deberías irse a dormir usted. No seas metiche ahí nomás. Chismosa. No seas metiche. No seas metiche. Espéreme. Ya casi salgo. Fierro. La chica Y mis llaves A ver ¿Dónde están mis llaves? No sé de qué me hablas Yo no fui Me las das pero ya ¿Dónde las escondiste? A ver ¿Dónde están? Ya te dije que no quiero Que te andes metiendo en mis cosas Tú preocúpate solamente Por darnos de tragar ¿Eh? Y hasta ahí ¿Ok? Hijo, es que ya no sé De qué manera me puedes escuchar ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué? ¿Crees que con esto Me vas a tener controlado ¿O qué? ¡Chale jefa! Estás mal Estás mal Me duele lo que me estás haciendo Hijo Por eso te dejo mi viejo Por amargada Hijo, eso sí que no te lo voy a No sea exagerada Tomas una copona Y con eso tienes ¿Qué onda Polavillo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás bien pálido? ¿Qué traes? Es que Estaba discutiendo Con mi jefita Y que hace como que se desmayó Pero Es puro cuento Siempre me haces esas cosas Es para que Yo no salga Pues que se deje De tarugadas ¿No? Así es la vida ¿Cómo que así es la vida morro? Dejaste a tu mamá tirada Desmayada Como si no te importara Como si fuera cualquier cosa Esa mujer te dio la vida Compra Estás aquí sentado Porque ella Se lo debes No puedes estar aquí Seguir patecando conmigo Como si no te importara Ella cuando eras un chamaco Y no sabes Cómo limpiarte la cola Ella la que te cuidaba La que te pasaba Todas las noches Es velada por ti Y aún así vienes a decirme Que no te importa Que es puro Pancho Déjate de cosas ¿Te importa tu mamá? No vamos a verla Tiene razón Ándale pues Muévase Vamos a verla Vamos a verla Compares Amá A ver tranquilo ¿Qué le pasó? Ey amá Reacciona Echa el carro Echa el carro Por favor Despierta Amá ¿Izap? Sí Soy yo Tu madre falleció Lo siento mucho El amor de una madre Es eterno Pero el tiempo Que Dios le dio Con nosotros Es limitado Si tienes una buena madre No la ofendas No le faltas al respeto Ni la trates mal Otra madre como esa No la podrás encontrar Ni aquí Ni allá Ni acá Ni allá Ni en el más allá Como una estrella fugaz Una buena madre pasa solo una vez por tu vida Y esta Después que se va No regresa jamás Así es la vida Así es la vida